Si quieren visitar la ciudad de Miami, conocer su historia, conocer obviamente toda su cultura, pues la mejor manera de lograrlo es con un carro en alquiler. ¿Y dónde lo van a buscar? Ya sea vía online o cuando lleguen aquí en sus tres sedes en Fort Lauderdale, en el aeropuerto de Miami o en la ciudad de Doral, allí en Miami Life Cars. Les voy a sugerir que entren desde ya en su página web que es miamilifecars.com y que además los llamen al 786-804-1961. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren ya reservar y son planificados y quieren tener listo lo del alquiler del vehículo antes de llegar, el panel de reservas es tan fácil de utilizar que no van a encontrar ninguna traba para lograrlo. Así que por eso les digo que vayan curioseando allí en la página miamilifecars.com y luego cuando lleguen aquí se van a dar cuenta que van a gozar de una independencia, autonomía, flexibilidad, que es lo que nos da un carro en alquiler. Además allí en el panel de reservas van a encontrar las mejores ofertas, beneficios, accesorios. Miami Life Cars. Les quiero mostrar este tuit de mi colega Nelson Bocaranda, porque tiene que ver con el socio de Alex Saab que ahora detiene, que ironía, ¿no? Tarek William Saab. Nelson lo que dice es que las tres torres detrás del Hotel Tamanaco que estuvieron vigiladas, solían estar vigiladas por la DGCIM, era para Álvaro Pulido y Alex Saab, además de otro socio de confianza, una especie de búnker. Y él dice que se manejaban allí millones de dólares, ¿no? Y la DGCIM, qué cosas de la vida, ¿no? Después de custodiarlos, la DGCIM es justamente el organismo que ahora les pone las esposas y la braga naranja. Vamos a escuchar esta parte de nuestra conversación con el profesor Joseph Hash. ¿Sabe que hay teorías de especialistas en temas de seguridad global que dicen si en verdad las mafias dentro de Venezuela se estuvieran enfrentando, las mafias resuelven sus cosas de manera bien violenta, van tras la familia, etc. Bueno, ahora parece que le incautaron unas propiedades al hermano de Tarek Laizami. Pero la teoría de quienes no creen que haya un verdadero enfrentamiento, sino que todo esto es para distraer, es que ellos ya se hubieran enfrentado a sangre, digamos, ¿no? A fuego y sangre. Y eso no ha ocurrido. Y esa teoría de que Maduro está ahora persiguiendo a un lado del oficialismo porque necesita dinero para su campaña, y este dinero se perdió por lo menos 20 mil millones de dólares, tampoco le luce cierta a quienes piensan que Maduro tiene suficiente dinero que proviene del narcotráfico. ¿Usted lo ve así también o tiene una percepción distinta? No, yo no lo veo así. Yo lo veo una furga definitivamente, pero las mafias cuando empiezan en el terreno, son mafias que han establecido milicias militares antes de empezar a llegar al poder. En la Aizami yo aseguro que cuando mucho tendrá, no sé, 30 o 300 tipos en su arsenal que son armados, pero estos no pueden montar una guerra contra otra banda de 300, no hacen nada. No es tanto el poder de esta poca gente. Ahora, hablamos del FARC, de la FARC o de la ELN, que tienen miles de combatientes que reclutan a él, porque no hemos escuchado todo ese tiempo que la gente de cualquiera en Venezuela, que se supone que es jefe de una banda o de un tráfico de drogas o lo que sea, que estaba reclutando a venezolanos, que sean las provincias o en los estados, en unos casos se han aliado con bandas colombianas de narcotráfico, pero ellos mismos no han montado milicias para que puedan enfrentarse militarmente. Por eso yo descarto esta posibilidad hasta ahora. Ahora se van a la clandestinidad y empieza una guerra de nuevo. Cuando empiezan allá, ahí sí empiezan las venganzas y eso. Pero esto yo no lo veo a futuro próximo. Ok. Ahora, mi otra pregunta es, Chevron tiene una licencia para operar en Venezuela, ¿cierto? Y esa licencia que era por seis meses que se le entregó en noviembre pasado porque supuestamente se sentaron a conversar el régimen y la oposición y más nunca se han vuelto a sentar. Ahora viene el vencimiento de esa licencia y hay especialistas quienes creen que igual Estados Unidos, a pesar de todo este escándalo de corrupción, igual se las va a renovar. ¿Qué sentido tiene esto? Sí, es que depende de lo que quiere hacer Chevron. Chevron ha negociado, pero todos sabemos cómo funciona ahora Venezuela y todos sabemos cómo funciona Chevron. No quiere decir que Chevron es una empresa santa que va a trabajar, no. Pero lo que pide ahora debajo de la mesa y lo que piden ahora en porcentajes, todas las cúpulas estas en Venezuela, con lo que puede ofrecer Chevron, hay mucho que negociar. Y llega un momento que Chevron no ve la necesidad de pagar tanta comisión o tanto adelanto para una inversión que puede volar de la mano cualquier momento. Entonces, tienen paciencia. Venezuela está ahí, no va a ningún lado. Algún día va a cambiar. Si van a invertir, por dar un ejemplo, 3.000 millones de dólares para hacer algo, prefiere Chevron quizás financiar un golpe de Estado por 3.000 millones de dólares y apoderarse del petróleo o de la producción del petróleo venezolano a cambio de un movimiento. Pero así pagarle, porque no es solamente Maduro, ahora ya es toda una gente PDVSA, la gente de PDVSA y lo que quieren y las provincias a donde van a explorar y los transportistas y cada uno quiere su parte. Ya es mucho dinero dispelfarro para Chevron para que pueda operar y hacer ganancia comparando con otros mercados internacionales. Entonces, eso depende de Chevron. Si la quiere Chevron, puede presionar la administración y se la extiende otras seis veces. Una cosa más, antes de irnos a la pausa, rapidito. El Departamento de Justicia de este país acusó justamente hoy a 28 miembros del poderoso cartel de Sinaloa de México. Están los tres hijos del Chapo Guzmán por esta investigación por tráfico de fentanilo, que es uno de los grandes flagelos para esta nación. Y siempre ha aparecido el cartel de los soles, el régimen venezolano en sociedad con el cartel de Sinaloa. Por eso es que uno no termina de comprender por qué a ese régimen en Venezuela que tiene sociedad con todos estos que son perseguidos en otros espacios, en otras latitudes, se negocia con ellos, se acerca, se le entregan concesiones. Ahora se va a hacer toda una reunión en Bogotá para volver a buscar que ese régimen que está acusado de todos estos cómplices y sociedades, entonces se siente a buscar medidas de diálogo y medidas pacíficas. ¿Usted le encuentra sentido a esto? Mira, todo el trabajo mío y de mis compañeros en los últimos años, a los seis meses, en Washington, D.C., se concentró en la conexión de la Guardia Revolucionaria iraní con el Hezbollah, en la frontera sirio-ribanesa, con los carteles de Venezuela, el gobierno venezolano, con los carteles de México, conectando todo eso con el tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Hay congresistas que están convencidos ya que esta conexión ya está en marcha. Y esto que se emite hoy, estas órdenes del Departamento de Justicia, entonces estas son cosas que nos comprueba que toda la información que tiene el gobierno estadounidense ya está actuando sobre esta información. ¿Y qué significa para Maduro? Mira, Maduro es que no necesita Maduro más todavía de lo que tiene para sanciones o para un encauzamiento. Eso ya tiene suficiente. Tiene dinero sobre su cabeza. Entonces, esto le va a agregar o se lo van a juntar con todo lo que empezó con el primer encauzamiento. Esto se lo van a juntar a todo lo que él ha hecho en el pasado. Ahora, el gobierno estadounidense, lo más importante para ellos es empezar con los carteles en México, porque es un paso grande, porque está la defensa del señor AMLO en México que no permite que mucha maniobra en México para estar a los ciudadanos. Bueno, ahora lo que se comenta es que Delcy Rodríguez es la mano que estrecha Chevron. Es decir, la muñeca de PDVSA, la nueva muñeca de PDVSA, la nueva muñeca de Chevron. Regreso con las reflexiones finales de Joseph Hash. Yo estoy con Easy Car. Para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Car, la respuesta. Aquí, las mejores marcas. Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Chevrolet. Aquí, lo mejor en económicos, sedán, SUV y camionetas. En Easy Car, entras caminando y sales manejando.